Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos y todas, los que estáis aquí y los que nos veis desde casa. Y vamos a hoy ver el tema referido, el tema cuatro referido a la memoria episodica. Vimos en el tema primero que Squire dividió la memoria a largo plazo en memoria declarativa, que es una memoria de saber qué, es una memoria de hechos, y la memoria procedimental, que es una memoria de saber cómo, no qué, sino cómo. Por tanto, es una memoria de habilidades, de destrezas, tanto motoras como cognitivas. Y este tipo de memoria funciona más automatizada en la medida en que una vez que se adquieren determinadas destrezas, se aprenden para toda la vida. Y aunque no las practiques, basta un poco de práctica para volver a ponerte, a adquirir ese nivel de destreza que en un momento determinado llegaste a adquirir. A su vez, Tulvin dividió la memoria declarativa en memoria episodica, como el conjunto de hechos relacionados con nuestra biografía personal y que están ordenados en el espacio y el tiempo. Y la memoria semántica, que es donde tenemos almacenados todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y también los conocimientos que tenemos acerca del lenguaje y su uso. Bueno, pues nos vamos a centrar en este tema, en la memoria episodica, que es la memoria que contiene experiencias personales. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Vale? De modo que cuando nosotros pretendemos recuperar algún episodio de nuestra vida, tenemos que de un modo consciente llevar a cabo un viaje a lo largo del tiempo y volver a aquel recuerdo que tenemos almacenado en nuestra memoria. ¿Vale? Por lo tanto, la información que tenemos almacenada es una información en la cual hay información temporal, ¿vale? Información espacial, información perceptiva, es decir, hay una gran riqueza de información. Y, obviamente, la persona se siente, respecto a esos acontecimientos, como protagonista o coprotagonista de esos hechos que tiene almacenados, ¿no? A la hora de codificar la memoria episodica, nos encontramos que esa memoria admite todos los códigos. Código visual, código auditivo, código gustativo, código, ¿vale? Motor. Es decir, cuanto más códigos hayamos, cuanto más variados sean los códigos con los cuales hayamos codificado la información, más fuertemente va a estar establecida esa información y, por tanto, también más fácil será el poder evocar esa información en nuestra memoria. Bueno, parece ser que la memoria episodica es una memoria que se desarrolla tardíamente en torno a los tres años de edad. Es una memoria que se deteriora con el tiempo y es la memoria que más se ve afectada por trastornos neurológicos. Las investigaciones con neuroimágenes han puesto de manifiesto que esa memoria parece controlada por el hipocampo, el lóbulo temporal medio y los lóbulos frontales. Tulvin consideró que esta memoria permite lo que él denominó conciencia autonoética. Y es el hecho de que nosotros seamos capaces de comparar en nuestra mente cuál era nuestra reacción ante una determinada situación en el pasado, la comparemos con nuestra reacción en el presente y seamos capaces de realizar una hipótesis respecto a cómo creemos que va a ser nuestra actuación en el futuro. ¿Vale? La conciencia autonoética no solamente es una conciencia de hechos, sino es una conciencia de nosotros frente a esos hechos, a esos acontecimientos y que podemos comparar nuestra evolución. Bueno, veamos algunas características de la memoria episodica. En primer lugar, cuánto más tiempo dediquemos al aprendizaje, mayor va a ser el aprendizaje de un material. Aquí ya aparece los resultados de un experimento que parece sentido común. Cuanto más tarde el experimentador, cuanto más tiempo dure la presentación de un estímulo, mayor va a ser el grado de asimilación que el sujeto. Pero de igual forma, también cuanto más procesada esté la información, mayor va a ser la consolidación de esa información y mayor va a ser el recuerdo. Centrándonos en lo que es el tiempo que dedicamos a entrar en contacto con esa información, ya en que en el año 1897, Jost, a través de la famosa ley de Jost, había demostrado que la práctica distribuida es más eficaz que la práctica masiva. Para un alumno que estudia psicología de memoria o cualquier otra asignatura, es mucho más rentable dedicar cada día algunas horas al estudio de la asignatura que no dedicar las últimas semanas antes del examen y ponerse a estudiar 12 horas seguidas. ¿Vale? Entonces, genera tal agotamiento, genera tanta tensión emocional que es poco el rendimiento que las personas pueden tener de esa estrategia. Por lo tanto, está demostrado que en el aprendizaje y, por tanto, en la retención de ese aprendizaje, es más eficaz la práctica distribuida que no la práctica masiva. Aquí nos pone el ejemplo de una investigación llevada a cabo por Barley y Lockman en 1978, en la cual se encuentra que la oficina de correos de Gran Bretaña decide establecer los códigos postales. Y entonces, cada carta que llegue a la oficina de correos ha de ser impresa una etiqueta con el nombre del distrito y el código postal del distrito. Con lo cual, habían enseñado a los carteros a escribir a máquina. ¿Vale? Entonces, aprovechando esa situación, lo que hicieron formar cuatro grupos de sujetos. ¿Vale? Un grupo tenía una sesión diaria de una hora, otro dos sesiones diarias de una hora, otra, otro una sesión diaria de dos horas y otro grupo dos sesiones diarias de dos horas. Fijaos, aunque parezca difícil de creer, si miráis la gráfica en la página 173... ¡Eso! Está muy bien compartido. Veis que, con menor número de horas de entrenamiento, alcanza una mayor eficacia a la hora de pulsaciones por minuto, el grupo que tuvo una sesión de una hora diaria. Y el peor de todos, ¿cuál fue la peor ejecución? Dos horas, ¿eh? Por tanto, práctica masiva es perjudicial, es más eficaz una práctica distribuida en el tiempo. ¿Vale? Relacionado con la práctica masiva está el efecto espacial. ¿Vale? Si a un sujeto le hacemos aprender una lista de palabras, en los cuales las palabras se repiten, ¿vale? La primera consideración es que cuantas más veces se repita una palabra, mayor va a ser el grado de aprendizaje de esa palabra. Eso parece de sentido común, ¿verdad? Es decir, si una palabra solamente se repite una vez, su aprendizaje va a ser menor que si una palabra en toda la serie se repite tres o cuatro veces. Pero el efecto espaciado dice que cuando dos palabras, la misma palabra, se repite dos veces seguida una de otra, el aprendizaje es menor cuando aparece una palabra y se intercalan otras y después aparece la misma palabra. ¿Me estáis siguiendo todos? A eso se denomina efecto espaciado. ¿Pero si la palabra, perdón, se repite dos veces seguidas es menor? Eficaz que cuando la palabra se intercala con otras distintas. A la hora de explicar el efecto espaciado se han planteado dos hipótesis. Una, la hipótesis de la atención. Si me presentan una palabra y a continuación me presentan la misma palabra, yo no le presto atención porque esa palabra ya la he visto. ¿Vale? Y la segunda hipótesis que es la que más mayor solidez tiene dentro de la investigación del efecto espaciado es el de la variabilidad de la codificación. Si a mí me presentan una palabra que es pan, pues yo lo mismo puedo estar procesando esa palabra diciendo pan, ¡guau, pan! ¡Qué bueno! El pan gallego mojando en almejas marineras. ¿Vale? Y ya tengo pan asociado con un determinado procesamiento. A las siete, ocho palabras distintas me vuelve a venir pan, ¿eh? Y puedo yo pensar, caray, pan, mi abuela cuando caía un trozo de pan al suelo lo besaba porque decía que el pan era del Señor. ¿Creéis que el hecho de yo tener asociado a pan con dos códigos distintos va a ser más fácil que yo me acorde de pan? ¿Verdad? ¿Por qué? Y lo he codificado de dos modos distintos. Pues eso es lo que dice la hipótesis de la variabilidad en la codificación. El hecho de presentar en distintos momentos de la lista da lugar a que la codificación de la información sea distinta y, por tanto, al haber más variabilidad en la codificación, va a haber más probabilidad que sea más fácil el poder recuperarla. Acordaros que en 1972, Craig y Lohar se opusieron al modelo estructural de la memoria. ¿Se acuerdan? Y ellos consideraron que el elemento fundamental no era la transmisión de la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, sino que el elemento fundamental para recuperar la información era el nivel de procesamiento de la información. De modo que cuanto más semánticamente sea la cuantificación, cuanto más sentido, cuanto más significado tenga para nosotros la información, más consolidada estará esa información en la memoria y, por tanto, a la hora de recuperarlo, nos será más fácil el poder recuperar esa información. Yo no sé si os acordaréis, deberíais acordaros, ¿cuál era el mecanismo que los modelos estructurales proponían como proceso de transmisión de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo? ¿De? Eso es Bradbein. La transmisión de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, ¿cuál era el mecanismo de transmisión? La repetición. ¿Vale? Bueno, pues, Craig y Lozart llevaron a cabo muchas investigaciones para demostrar que la mera repetición como un loro de una información no garantiza el aprendizaje. ¿Vale? Puedes repetir 80 veces la misma cosa. Si te estás sonando a chino y no entiendes lo que estás repitiendo, nunca vas a formar parte de tu conocimiento. En la página 176 aparece una investigación de Craig y Watkins de 1973, no sé si la habéis leído, es muy ingeniosa, en la cual se le presentan a los sujetos una serie de palabras y, por ejemplo, todas las palabras que empiecen con P, el sujeto tiene que repetirlas hasta que aparezca otra palabra que empiece por P y sustituye a esa. ¿Vale? ¿Seguís? Después se hizo una prueba de recuerdo, de reconocimiento, me parece que era de recuerdo, no lo miráis, de todas las palabras presentadas y aquellas palabras que empezaban con P y que los sujetos habían repetido hasta que apareciera otra que empezara con P no tenía un mejor recuerdo que las palabras que no habían repetido. Por tanto, ellos establecieron que dentro de la repetición hay dos tipos de repetición. Una, que denominaron repetición de mantenimiento, que es tratar de repetir algo únicamente con objeto de tenerlo activo en la memoria a corto plazo. O sea, su única finalidad es mantener activo el estímulo. Y otro tipo de repetición, que es una repetición elaborativa, en la cual el sujeto toma una postura activa. Porque es el sujeto el que elabora esa información con objeto de entenderla. Cualquiera de los teóricos de aprendizaje dice que cuando una persona estudia algo, lo que tiene que hacer es traducir a su lenguaje aquello que está leyendo. En vez de limitarse a aprenderlo como si aquello fuera un mantra, ¿vale? Que no entiende. Es leer una teoría, leer un enunciado, leer un concepto y tratar de traducirlo al lenguaje como habitualmente nosotros hablamos o nosotros entendemos algo. Y eso sería una repetición elaborativa. No estoy volviendo a leer como un loro ese contenido, sino lo que estoy haciendo es elaborando la información para entenderla y para que yo pueda comprenderla. Hay aquí un autor, página 179. Bueno, en la página 178 os pone una actividad en la cual se pone de manifiesto cómo si somos capaces de organizar una información en función de la categoría a la cual pertenece esa información, nos será más fácil de retener que si no forman parte de una misma categoría. Eso lo leéis. En la página 179 veis aquí a alguien que hace algo, ¿no? ¿Quién es esa imagen? ¿Qué simboliza? Bueno, parece más bien una bota deportiva. Es un hincha de un equipo irlandés o de la selección irlandesa que supuestamente han perdido el partido contra Gales o contra quien fuere y se está comiendo el zapato. Paibio dice que cuanta más significativa, cuanta más estrafalaria, cuanto más variada sea la codificación de la información que hagamos, más consolidada va a quedar en nuestra memoria y más fácil será el poder hacer que aflore esa información. Si este hincha de Irlanda tiene retenido en su memoria episodica el día que al terminar el partido cogió la zapatía deportiva que iba todo conjuntada con los colores verdes de Irlanda y estuvo a punto de comérselo de rabia, pues no se le olvidará la final de la presencia del partido de fútbol de Irlanda contra que fuera Gales o Escobre. ¿Vale? Bueno, lo esencial quedarnos en que Paibio defiende propuso una teoría que es la teoría del doble código. Si una información la codificamos dos veces o dieciocho veces de un modo distinto, esa información va a estar más consolidada. ¿Vale? Si vosotras chicas os acordáis de un amor de juventud que se llamaba Pepe y además de recordar la cara de Pepe, ¿vale? Os acordáis, eso es la cara de Pepe, sería una codificación visual, ¿vale? Os acordáis también, tenéis codificado auditivamente la voz melosa que tenía Pepe cuando os decía cositas, ¿vale? Y entonces eso sería auditivo. Podéis tener una codificación motora acerca de las acciones que lleváis a cabo en común con Pepe. ¿Vale? Yo qué sé, gustativa en cuanto a la dulzura de los besos de Pepe, táctil en cuanto a la tersura de la piel de Pepe, cuanta mayor sea la codificación que tengamos de una información mayor, va a ser la consolidación de esa información en la memoria y mayor va a ser la facilidad con la cual seamos capaces de recuperar la información. Relacionado con esto está también cómo organizamos la información que almacenamos. Yo no sé cómo estudiáis vosotros, pero muchos alumnos hacen esquemas, muchos hacen resúmenes, muchos otros utilizan el subrayado, es decir, cada persona utiliza técnicas de estudio con objeto de favorecer cómo organizar el material que tiene que estudiar. ¿Vale? Si la organización del material es una organización, puede ser jerárquica, puede ser por orden alfabético, aquí en la página 182 tenéis una organización jerárquica a la hora de que una persona sea capaz de conocer los minerales. Bueno, pues, ese esquema dice que los minerales pueden ser metales o piedras y establece otra subdivisión de si son escasos, de si son comunes, de si son aleaciones, eso es un modo para que la información esté organizada y que sea más fácil el poder recuperar de nuestra memoria esos conceptos que estamos asimilando. Bueno, hay un autor que es Tulbin que pone de manifiesto lo importante que es la codificación por categorías. O sea, la importancia que la categorización tiene en el recuerdo. ¿Cómo se almacena la información que vamos asimilando y que guardamos en nuestra memoria? La neurología, los inicios de la neurología se debatió entre dos planteamientos. Un planteamiento que es la tesis localizacionista que mantenía Broca o el español Ramón y Cajal en el cual decía que cuando se procesaba la información por parte de nuestro cerebro cada una de las partes del cerebro tenía una función determinada. ¿Vale? De modo que las distintas funciones cognitivas estaban localizadas en una parte del cerebro. ¿De acuerdo? ¿Perdón? No. En principio, inicialmente, unos defendían la localización de distintas áreas. Y la tesis contraria es la que mantiene que el cerebro es unitario. Como mantenía Flurins. De modo que toda la información que estamos asimilando es procesada por todo el cerebro. Para tratar que es ahí donde ibas tú para tratar de conciliar ambas posiciones Squire en 1987 propone que cuando estamos llevando a cabo un procesamiento de la información ese procesamiento activa neuronas ubicadas en distintas regiones del cerebro. Y a esas neuronas que se activan ante una determinada información las denomina asambleas de neuronas funcionalmente equivalentes. Es decir, están en distintas regiones del cerebro pero se activan cuando hay que procesar la información visual, cuando hay que procesar información auditiva la que fuere. ¿De acuerdo? Bueno, en general la neurobiología considera que el aprendizaje y la memoria dependen de las conexiones sinásticas de nuestras neuronas en el cerebro. ¿Verdad? Yo no sé si habéis llegado vosotros a estudiar o conocer en alguna otra asignatura el conexionismo. Es un movimiento que apareció en los años 80 en el cual dependía, hacía depender el aprendizaje y la memoria de las conexiones sinásticas de nuestro cerebro. Y el aprendizaje decía que cuanto más conexiones hubiera entre determinadas neuronas que se activaban ante un determinado material mayor sería la conexión y por tanto mayor sería el aprendizaje y la memoria de esa idea. ¿De acuerdo? A la hora de explicar por qué se pierde la información la primera explicación acerca del olvido la dio Ebinghaus en 1885. ¿Y Ebinghaus os acordáis cuál era la tesis de Ebinghaus? ¿Perdón? el desuso y eso traducido a que lo podamos entender todo ¿qué es el desuso? El hecho de no mantener activa una determinada información hace que pasado el tiempo se pierda esa información. ¿Vale? esa es una hipótesis que a nivel de sentido común funciona y nosotros en nuestra vida ordinaria ¿te acuerdas de fulanito? ¡Oh! ¡Ya ha pasado tanto tiempo que yo no me acuerdo! El problema de la teoría del desuso es que no se puede probar experimentando. Si yo os pregunto a alguno de los que estáis aquí por favor ¿por qué no me dices los afluentes del Guadiana? ¿Vale? Y te lo pregunto a ti y tú me dices Alfonso yo te puedo asegurar que los afluentes del Guadiana me los sabía todos ¿eh? Tanto los afluentes de la izquierda como la derecha casudes en el doctor ¿vale? Y puede que sea cierto ¿vale? Puede que en su momento retuvieras en tu memoria los afluentes del Guadiana puede que todavía lo sigas teniendo pero en este momento ¿te acuerdas de alguno? Pero en este momento no es accesible esa información pero también cabe una tercera posibilidad ¿no? nos cabe una tercera posibilidad No, no, no afluentes del Guadiana que nunca se supo ni un afluente del Guadiana y me está mintiendo como una bellaca ¿hay modo de poder probar experimentalmente que alguien alguna vez tuvo en su memoria esa información? ¿hay modo? No ¿vale? Por tanto a pesar de que sea una hipótesis intuitiva acerca de cómo funciona el olvido es una hipótesis que no se puede verificar experimentando Por eso en 1932 apareció otra hipótesis que es la propuso McHale en 1932 que consideró que la causante del olvido es la interferencia y la interferencia puede ser proactiva cuando ¿cuándo qué? Eso es puede ser proactiva cuando lo aprendido en primer lugar interfiere con lo que se aprende en segundo lugar o puede ser retroactiva cuando lo aprendido en segundo lugar interfiere en lo aprendido en primer lugar ¿vale? aquí en la página 186 hay como un esquema para estudiar la interferencia yo no quiero marearos mucho pero para que entendáis alguna de las cosas si os voy a introducir alguna modificación de lo que hay aquí ¿vale? simplemente que lo entendáis es mejor generalmente a la hora de estudiar la interferencia se utilizan tareas de pares asociados pares asociados es una tarea en la cual se le presenta al sujeto una palabra que hace de estímulo imaginaos casa y una palabra que hace de respuesta libro ¿vale? de modo que una vez que se ha producido la fase de estudio la fase de aprendizaje en la fase de prueba en la cual se mide el grado de memorización de los sujetos a los sujetos se le presenta la palabra estímulo casa y el sujeto tiene que decir la palabra respuesta en este caso libro ¿me estáis siguiendo? entonces ahora hagáis una abstracción y pensad que vosotros estáis en un experimento para medir la interferencia retroactiva ¿vale? entonces os han presentado primeramente una lista en la cual está casa emparejada con el libro ¿vale? y eso lo habéis aprendido ¿de acuerdo? pero es que cinco minutos después os presentan otra lista en la cual está casa pero casa no está emparejado con el libro sino casa está emparejado con P ¿vale? de modo que el estímulo A que es casa está emparejado con la respuesta B que es libro y la respuesta D que es P ¿me estáis siguiendo? si una persona va aprendiendo a través de las distintas repeticiones de que casa está asociado con P se producirá interferencia retroactiva cuando cada vez que al sujeto le presente la asociación casa P se va a ir debilitando la asociación casa libro ¿entendéis? bueno pues Machéoc propuso que la interferencia retroactiva se producía por la competencia por la competición entre las respuestas resulta que P y libro están compitiendo para ver cuál de ellos se asocia casa ¿de acuerdo? si un estímulo yo creo que ha quedado bien claro ¿no? si un estímulo está asociado con otro si después me presentan el mismo estímulo pero asociado con otro ese otro que estoy aprendiendo va a competir con el que estaba asociado ¿vale? Melton y Irving en 1940 y Underwood en 1945 explicaron la interferencia retroactiva a través del desaprendizaje o extinción cada vez que una persona está aprendiendo la asociación casa-pez ¿qué le está pasando a la asociación casa-libro? ¿qué le está pasando? técnicamente ¿cómo se llama eso? se está produciendo un proceso de extinción o desaprendizaje la asociación casa-libro se va extinguiendo y cada vez la extinción será mayor cuanto mayor sea el número de ensayos en el cual el sujeto aprenda la asociación casa-pez ¿de acuerdo? por tanto Melton Irving y Underwood consideran que la interferencia retroactiva se produce por el desaprendizaje porque el aprendizaje de una asociación extingue de la asociación anterior Underwood también fue capaz de explicar la interferencia proactiva a través de principios de aprendizaje y consideró que la interferencia proactiva se produce por el proceso de recuperación espontánea ¿os acordáis? cuando estudiaste y aprendizaje que es recuperación espontánea una asociación extinguida puede volver a dejar de estar extinguida y por tanto producirse una recuperación espontánea de modo que en un momento determinado la asociación casa-libro puede interferir con la asociación casa-pez ¿de acuerdo? ¿queda claro eso? es que así se entiende mejor porque presentación de la lista presentación de la lista B y bueno ¿y qué interferencia va a hacer si me presenta la lista A o la lista B? lo que se presentan son pares asociados ¿vale? en los cuales el estímulo es el mismo pero las respuestas son distintas y por tanto compiten entre sí ¿de acuerdo? la hipótesis más extendida en la actualidad acerca de cómo se produce el olvido es por la dificultad que tenemos a la hora de poder recuperar información es decir nosotros poseemos almacenado en nuestra memoria mucha más información de la que somos capaces de recuperar y conforme vayáis creciendo en edad os iréis dando cuenta de un fenómeno que cada vez conforme vamos avanzando en años se vuelve más frecuente y es el fenómeno punta de la lengua sabes un concepto sabes un nombre sabes algo pero no hay modo de que aflore a tu conciencia eso que tienes almacenado Aristóteles cuatro siglos antes de Cristo explicaba la diferencia que hay entre disponibilidad y accesibilidad y él a sus alumnos le ponía un ejemplo que como está tan bien lo podemos nosotros también utilizar porque está muy bien traído él consideraba que nuestra memoria es como una jaula de palomas ¿vale? no sé si alguno de vosotros tiene jaula de pájaros o de palomas no una jaula chiquitita con dos pajaritos sino una jaula de palomas donde puede haber veinte palomas ¿vale? un palomar ¿de acuerdo? tenemos en casa un amigo y nos ha encantado verle y le decimos bueno ¿qué te parece si te pasas el domingo y te voy a hacer pechugas de palomo al Jerez? pechugas de palomo al Jerez ¿vale? por tanto tendré que buscar algunos palomos ¿vale? todas las palomas que hay en el palomar están disponibles sí están en el palomar pero yo abro la puerta para coger a dos palomos para las pechugas ¿y están accesibles todas? pues ese es el ejemplo que Aristóteles planteaba para que diferenciemos entre disponibilidad y accesibilidad tenemos mucho material disponible en nuestra memoria pero no todo el material es accesible porque se ha metido en algunos sitios que no somos capaces de encontrar cuando ocurre el fenómeno punta de la lengua aquí cuando nos forzamos imaginaos que alguien te saluda por la calle ¿de acuerdo? y dices caray ¿de qué conozco yo esta cara? y empiezas a decir contextos en los cuales es posible que lo conozcas y llega un momento claro tate lo conozco de la UNED ¿vale? y ya estableces esa asociación para ti tienes que ir buscando el recoveco de a ver esa cara de donde me suena a mí ¿vale? a la hora de probar la cantidad de memoria que tiene una persona se utilizan distintos procedimientos de memoria de evaluación de la memoria tenemos el recuerdo libre en el cual le damos pongamos lo más simple le damos a los sujetos una lista de palabras y los sujetos después de una fase de estudio en la fase de prueba tiene que recordar esas palabras ¿vale? el recuerdo en vez de libre puede ser forzado quiero además que la recuerde en el mismo orden que te fue presentado ¿vale? podemos facilitar el recuerdo mediante claves ¿vale? y entonces los pares asociados le están dando la palabra que sirve de estímulo para que él diga la respuesta las raíces ¿vale? si la palabra es pájaro y le dices paj puede ser paje o puede ser un pajel pero también puede ser pájaro ¿vale? y entonces está facilitando y después está el reconocimiento en lo cual si vosotros vais a llevar a cabo los que lo hagáis un trabajo en memoria en el cual a alguno de vuestros sujetos le vais a pasar una prueba de recuerdo y a otros una prueba de reconocimiento en la prueba de reconocimiento se le presentan al sujeto el material seguimos con el ejemplo a las palabras mezcladas con otras palabras que no se le han presentado y el sujeto tiene que subrayar aquellas palabras que considera que sí se le presentaron ¿vale? y no aquellas que no han sido presentadas ¿de acuerdo? ¿cuál os parece que es el procedimiento que mayor recuerdo producen los sujetos? de estos dos esforzados de estos cuatro recuerdo libre recuerdo forzado recuerdo con clave y reconocimiento ¿cuál os parece? el de el que produce un mejor recuerdo en los sujetos en el que aflora mayor cantidad de recuerdo en los sujetos es en el reconocimiento ¿vale? después en segundo lugar estaría con claves en tercer lugar libre y en cuarto lugar el forzado el reconocimiento suele evaluarse a través de la teoría de detección de señales habéis estudiado en otras asignaturas la teoría de detección de señales esta teoría surgió en el año 1966 por parte de Green y Switch unos psicofísicos de la Universidad de Michigan a la hora de estudiar el modo con que los sujetos percibían estímulos es decir fue una técnica que inicialmente un paradigma que inicialmente se utilizó para medir las sensaciones de los sujetos ¿de acuerdo? se utilizó en la percepción pero paulatinamente ha sido aplicada a otras áreas de la psicología y en concreto la teoría de detección de señales se utiliza también como una medida del reconocimiento de los sujetos ¿vale? por tanto la teoría de detección de señales se utiliza también como una medida objetiva de la cantidad de reconocimiento que un sujeto tiene de un material al cual se le ha dado a estudiar la teoría de detección de señales considera que la actuación de un sujeto viene determinado por dos parámetros uno la discriminalidad del estímulo en memoria se llama familiaridad ¿hasta qué punto me suena que a mí me han presentado barco? ¿vale? y el segundo parámetro es beta que es aquí no pone beta pero es beta que es el criterio que utiliza el sujeto y esos dos parámetros la familiaridad y la actitud que presente el sujeto puede dar lugar a cuatro resultados distintos si al sujeto le presentas una palabra antigua y el sujeto dice que sí el sujeto habrá tenido un acierto si el sujeto le presenta una palabra nueva y el sujeto dice que sí habrá tenido una falsa alarma ¿vale? si le presentas al sujeto uno antiguo y el sujeto dice que no habrá tenido un fallo y si le presenta uno nuevo y el sujeto dice que no habrá tenido un rechazo correcto ¿de acuerdo? para simplificar el procedimiento algunas veces se utiliza una medida simplificada de la teoría de detección de señales en la cual se coge aciertos menos falsas alarmas ¿de acuerdo? y el neto es la cantidad de reconocimiento que una persona tiene la detectabilidad o familiaridad en memoria si lo miráis en la página 191 gráficamente se representa por la distancia que hay entre la media de la distribución de los estímulos nuevos y la media de la distribución de los estímulos antiguos ¿vale? Cuanta más alejada esté una distribución y otra mayor va a ser la facilidad con la cual el sujeto lo reconozca ¿vale? Imaginaos que a mí me han dado me han puesto solamente palabras de frutas y verduras ¿vale? y después me mezclan esas palabras de frutas y verduras con vehículos de locomoción con colores con cosas que nada tienen que ver con frutas y verduras ¿tendríamos alguna dificultad a la hora de reconocer si esa palabra ha sido presentada o no? Tendríamos menos dificultad pero imaginaos que cuando nos presentan la lista de los nuevos también hay frutas y verduras a que nos costaría más esfuerzo ¿vale? en el primer caso las distribuciones estarían muy separadas y en el segundo caso las distribuciones estarían juntas porque tendríamos dudas de si la lechuga me han presentado lechuga o no me han presentado lechuga y era escarola ¿vale? me estáis siguiendo todos el otro parámetro decíamos que es el criterio que es la actitud que presenta el sujeto y eso depende de su expectativa y de las condiciones del experimento imaginaos que un sujeto le decimos mira yo lo que quiero es que seas capaz cuantas más veces reconozcas un objeto mejor y me da igual si tienes falsas alarmas no voy a penalizar eso ¿vale? ¿qué hará el sujeto? que sí ¿qué dirá a todo? que sí por tanto sesgará su respuesta al sí ¿de acuerdo? por el contrario si le decimos mira a mí no lo que busco es un alto grado de precisión por lo tanto cada vez que tengas una falsa alarma pues va a haber una penalización vas a meter 5 euros en una hucha y después nos vamos a ir todo el grupo a cenar con 5 euros cada vez que falle ¿creéis que si el sujeto es penalizado por cada vez que tiene una falsa alarma va a adoptar una actitud laxa? ¿qué hará? sí pero sesgará su respuesta a favor del del no ¿de acuerdo? ¿entendéis eso? cuando el criterio eso no viene aquí pero ya como me decís que no habéis visto nunca la teoría de detección de señales al menos que tengáis una información cuando el criterio esta rayita perpendicular a las distribuciones coincide en la mitad de ambas distribuciones en la mitad de ambas distribuciones el sujeto mantiene una actitud ecuánime no sesga sus respuestas cuando el sujeto desplaza el criterio hacia la izquierda el sujeto adopta un criterio laxo y si desplaza ese eje ese criterio hacia la derecha mantiene un criterio estricto estricto ¿de acuerdo? a la hora de explicar por qué las experimentaciones ponen de manifiesto que los sujetos recuerdan mejor cuando se les pasa una prueba de reconocimiento que una prueba de recuerdo se ha propuesto la hipótesis de la generación reconocimiento ¿vale? diciendo que en el en el reconocimiento el sujeto no tiene que generar cara porque se le está dando simplemente se tiene que limitar a ponerle una cruz a la palabra que ya se le había presentado antes pero cuando de recuerdo el sujeto tiene que generar en su mente la palabra ¿vale? y después de haberla generado reconocerla como familiar ¿de acuerdo? hay un autor que es Tulbín que presentó la hipótesis de la especificidad de la codificación considerando que la diferencia entre el recuerdo y el reconocimiento está en las claves de recuperación de la información ¿de acuerdo? en el recuerdo el sujeto tiene que buscar en su memoria y por tanto tiene que utilizar claves para recuperar esa información un último apartado que viene en el texto es olvido inducido por la recuperación Anderson en el año 2003 propuso el fenómeno del olvido inducido por la recuperación de modo que hay situaciones experimentales en las cuales la recuperación de material recordado puede provocar un olvido una inhibición de material estudiado relacionado con el material que el sujeto tiene que recordar yo no sé si en la página 193 os habéis leído el procedimiento todos lo habéis leído los que estáis aquí y lo has entendido utilizas otra clave de codificación ¿verdad? con lo cual memorizas auditivamente mis palabras y entonces te sirve de una segunda clave tenemos un paradigma en el cual en una primera fase los sujetos estudian toda bueno es un procedimiento también de pares asociados ¿sí? fijaos lo frecuente que es dentro de la experimentación la utilización del paradigma de pares asociados ¿vale? de modo que al sujeto se le presentan diez categorías ¿vale? y ocho elementos de cada categoría de modo que le dicen vegetal como estímulo y lechuga tomate pimiento ¿vale? la palabra estímulo es la categoría y la palabra respuesta es un elemento de esa categoría ¿me estáis entendiendo todos? de modo que los sujetos tienen que asimilar ochenta pares asociados ¿de acuerdo? en una segunda fase se le dice a los sujetos ahora solamente vamos a a estudiar a practicar cinco categorías es decir la mitad de las categorías y la mitad de los elementos de la categoría de modo que en vez de ser ocho solamente vamos a manejar cinco categorías con cuatro elementos cada una de la categoría ¿me seguís todos? en una tercera fase los sujetos llevan a cabo una tarea de una tarea distractora ¿para qué se utiliza la tarea distractora? para que no se dé un fenómeno que se denomina repaso encubierto ¿vale? y en una cuarta fase se le pide al sujeto el recuerdo o el reconocimiento de las ochenta pares de la primera fase mirad la página ciento noventa y cuatro ¿qué sucede? vamos la primera prueba que fue el reconocimiento lo del recuerdo lo dejamos le pueden pasar una prueba de reconocimiento una prueba de recuerdo y sabemos que el reconocimiento la ejecución de los sujetos siempre será mejor que en el recuerdo ¿vale? ¿qué sucede? a ver explícamelo rapidito la barra de color azul ¿qué representa? eso es la segunda fase ejemplares practicados de categorías practicadas ¿vale? la barrita magenta sí pero ahí la clave está ahí la barra de color magenta son ejemplares no practicados de categorías practicadas y la marfil ejemplares no practicados de categorías no practicadas ¿cómo es posible que las categorías no practicadas tengan un mayor reconocimiento en los sujetos que las categorías practicadas? bueno pues el fenómeno que Anderson denomina olvido inducido por la recuperación ¿vale? miraros bien la clave está en la diferencia entre la barra de color magenta y la barra de color marfil Anderson siguió investigando y propuso a los sujetos experimentales otra una nueva tarea de pares asociados en los cuales a los sujetos les presentaban pares asociados en una primera fase y imaginaos ochenta de nuevo pares de de palabras ¿vale? en una segunda fase se practicaba pero a los sujetos le decía el sujeto emitía el par ¿vale? o se le daba la palabra estímulo y el sujeto decía la respuesta y se le decía pensar no pensar o no se le decía nada ¿me seguís? Anderson trataba de probar si nosotros tenemos capacidad como para cuando alguien nos da instrucciones concretas de que esto que te he enseñado no lo tienes que recordar a ver si eso sucede y mirad la página ciento noventa y seis y me decís qué sucedió la barrita azul que representa son aquellos parejas asociados que el experimentador dijo pensar la negra ¿qué? no pensar es igual el 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 recuerdo esto es una tarea de recuerdo es igual el recuerdo que tuvieron los sujetos cuando se le dio la instrucción de pensar o no pensar es igual no el recuerdo es mayor cuando el experimentador le daba instrucciones de pensar y la gris ¿qué representa? no le dicen nada y por tanto actúa como línea base ¿entendéis los resultados? bueno aquí también dentro de la página ciento noventa y siete ciento noventa y ocho hay un experimento llevado a cabo por Delany que trató de probar si una vez que tenemos almacenada información nosotros selectivamente podemos eliminar de nuestro recuerdo parte de la información y lo que hizo Delany fue hacer que los sujetos aprendieran frases de dos personajes distintos uno se llamaba Alex y el otro se llamaba Tom y en un momento determinado le dice mira todo lo que aprendió de Alex no nos importa solamente nos importa Tom porque el sujeto recordaron más frases relacionadas con Tom que no con Alex cuando realmente en la última fase de prueba se le presentaba frases de Alex y frases de Tom ¿de acuerdo? y el recuerdo y el reconocimiento era mayor en las frases de Alex que no en las frases de ¿de acuerdo? ¿entendéis? bueno y dime miraros el último apartado que es memoria episodica y cerebro ¿vale? a través de los estudios de neuronaje ¿de acuerdo? déjame ¿no podemos procesar la tarea distractora y el repaso encubierto a la vez como doble tarea? bueno sí que una persona en función de que la tarea distractora fuera muy simple podía estar llevando es decir si le presentan colores y tiene que decir el nombre de los colores pues lo mismo es tan fácil esa tarea distractora que a la vez trata de seguir con el repaso encubierto ¿de acuerdo Pérez? venga lo dejamos aquí y el próximo día pues ya empezaremos el tema 5 que hace referencia a la memoria semántica ¿de acuerdo? acordaros que la semana próxima no pero el próximo lunes vamos a dedicar la hora a el trabajo práctico ¿de acuerdo? por lo tanto por favor miradlo tratad vosotros de ver lo que no entendáis de modo que sea fructífero las explicaciones que demos a la hora de llevar a cabo el trabajo ¿de acuerdo? pues venga yo puse en el foro la semana pasada un correo en el cual os anunciaba de que me parece que hoy se ponía ya y hay que estar pendiente de las instrucciones con objeto de ver si interesa o no interesa y en qué condiciones porque hay 20 días en las cuales se van a hacer prácticas y en función de si los días que puedan asignar a ver si le interesa o no y también las condiciones ¿vale? ¿de acuerdo? venga nos vemos el lunes próximo de nada sí ¿sí? ¿sí?